... ... ... Buenas tardes a todos ... Bueno, nada, yo no tengo mucho para decir simplemente manifestar el orgullo que siento de poder tener este cargo de que la gente de AFA haya confiado en mi para un trabajo tan importante así que de ahora en más lo que nos resta es trabajar y seguir poniendo a la selección argentina en el lugar que tiene y que merece seguir teniendo así que a partir de ahora escucho sus inquietudes quiero preliminarmente informarles que el cuerpo técnico encabezado por el señor Martino será integrado por los señores Jorge Pautazo, Adrián Coria y Raúl Marcovich que son técnicos y los preparadores físicos el señor Elvio Paolo Orozo y el señor Manuel Alfaro ¿Tiene usted algún inconveniente en comenzar con las preguntas señor Martino? Muy bien comenzamos por orden señor Martino Buenos días Felicitaciones Gerardo quiero preguntarte estamos en vivo para para TES Sports sé que hubo dos equipos muy importantes del mundo que te contactaron en este tiempo y una selección y a los tres les dijiste que ibas a descansar hasta diciembre más allá del orgullo que debe ser dirigir la selección argentina si nos podés contar un poco el proyecto lo ambicioso que termina siendo o que puede ser y por qué fue el sí Bueno primero respecto a situaciones de otras instituciones que se pusieron que se pudieron haber dado no me parece oportuno mencionarlo simplemente manifestar el hecho de que en mi regreso de Barcelona había decidido este parar un tiempo ¿no? Evidentemente la selección argentina es un un trabajo que no es común a todos implica un compromiso laboral pero también un compromiso sentimental probablemente es el lugar anhelado por todos aquellos que alguna vez empezamos a entrenar y ameritaba un análisis diferente de mi parte una vez producido el primer contacto de mi parte de mi parte es la otra